El presidente Enrique Peña Nieto expresó que durante su administración se ha trabajado diariamente para garantizar los derechos de la niñez con el fin de que tengan una vida plena de felicidad. En su comparación anual, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto con series ajustadas por estacionalidad observó un incremento real de 2.4% en el primer trimestre de este año respecto a igual lapso de 2017, con lo que sumó 33 trimestres al alza a tasa anual. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, consideró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería ganar un premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para poner fin al programa de armas nucleares de Corea del Norte. Autoridades federales capturaron a Adrián N., presunto operador financiero del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación, informó Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales encargado del despacho de la Procuraduría General de la República. La Comisión de Árbitros de la Federación Internacional de Fútbol La Asociación anunció a los 13 silbantes que se encargarán del video asistente arbitral durante la Copa del Mundo Rusia 2018. Nueve son de la Unión Europea de Fútbol La Asociación, tres de la Confederación Sudamericana de Fútbol y uno de la Confederación Asiática de Fútbol. El espectáculo de Cirque du Soleil, que inmortaliza al rock en español con su producción Séptimo Día, No Descansaré, en honor a la mítica banda argentina Soda Estéreo, abrirá el jueves 3 de mayo en el Fórum de Inglewood, California, anunciaron sus publicistas. Danzas tradicionales, muestras gastronómicas, tallado de frutas, masajes tailandeses, box ancestral y venta de productos son algunas de las actividades del segundo festival de Tailandia, a celebrarse el 6 de mayo en la explanada Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque. Notimex. Comunicación global.